El momento ha llegado, daremos a conocer a los 7 bloggers México Lunes, inicio de semana tendremos a Ana Pau de la Ciudad de México Donde admitió que iba a dar un toque fresa a este canal Pero sé que tengo una opinión para dar, y eso es lo más valioso Yo sé que puedo aportar un toque fresa al canal, por mucho que me cueste admitirlo Martes, para divertirnos está Dag de Saltillo, Coahuila Donde puede hacer varios personajes Miércoles, a mitad de semana, veremos a Paz Vlog Donde no tiene pelos en la lengua y dice lo que piensa Jueves informativo, lo dará Ale Rose de Monterrey Donde nos estará mostrando un poco de su vida con los temas de la semana Y por más que quieras pensar en un saludo, es como si los bloggers que ya existen los hubieran tomado todos ¡WhatsApp YouTube! Viernes de fiesta, estará LiuMark184 de la Ciudad de México Es el único blogger que tiene dos personas más en su equipo Como dice el título, hablaremos rápidamente de los tipos de maestros que existen en las escuelas ¡Ey niño, estate quieto! Sábado de deberes, lo hará Gema de Monterrey Donde tiene una forma original de hacer sus videoblogs Te quiero cortarme el pelo A ver si me levanto temprano Bueno ya Gema, ponte a pensar Y finalmente el domingo, contamos con Serge Becerril de la Ciudad de México Con su simpatía y locura estará dando el resumen de la semana Madre estas gotas, ¿verdad? Pero tengan cuidado porque mucha gente lo que puede hacer es esto ¡Ya tengo las super biogotas! ¡Esperen! ¡Tendremos a alguien más! Esa persona no se le verá la cara Y se hace llamar M Aquí, unas palabras de M ¡Felicidades a los 7 bloggers México! Yo estaré dando el tema de la semana Y el canal recomendado Esperemos que este canal sea una gran familia de YouTube ¡Cambio y fuera! Muchas gracias a todos los bloggers que mandaron sus videos Los que no fueron seleccionados ¡No se desanimen! Habrá más oportunidades en Blogger México La dinámica para que todos ustedes participen es la siguiente Cada uno de nuestros 7 bloggers propondrá una video respuesta Y ese será seleccionado para que recomendemos su canal Así que estén al pendiente el próximo lunes 5 de marzo Es cuando todo inicia ¡Suscríbete al canal!